Cuba Información Vamos a arrancar con el programa. Estamos en el mes de octubre, un mes que está lleno de grandes acontecimientos históricos relacionados con nuestra patria y no queríamos comenzar sin mencionar que estamos celebrando un aniversario del asesinato del Che, el 8 de octubre de 1967 y no queríamos pasar por alto este gran momento histórico y también que estamos celebrando el 144 aniversario del inicio de las luchas independentistas en Cuba el 10 de octubre de 1868. Así que en este preámbulo comenzamos y nada mejor que hablar de lo que ha sucedido en Venezuela, de la victoria de Hugo Chávez. Bueno, pues yo creo que este programa es un programa de celebración y es un programa de fiesta, de alegría porque yo creo que estábamos pendientes de lo que iba a ocurrir en las elecciones de Venezuela nosotros y tantísimos millones de personas en el mundo que sueñan con otro mundo diferente ese mundo que se trata de construir precisamente en algunos lugares de América Latina, como es el caso de Venezuela y estábamos pendientes de ese supuesto empate técnico que nos decían, que nos auguraban los grandes medios de comunicación a pesar de que todas las encuestas, excepto alguna contratada por la propia oposición hablaban de 10 puntos de diferencia, de 15 puntos de diferencia o algunos de algo menos, de 5, de 6 puntos finalmente han sido un 11% de diferencia que ha dado la victoria al candidato de la izquierda venezolana Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, pues para celebrar realmente que este empate técnico no ha sido más que una falacia de los grandes medios, pues tenemos aquí a personas con las que vamos a charlar y ya digo, vamos a celebrar en el ambiente más desenfadado posible porque realmente estamos, ya digo para que esto sea una fiesta, estamos por ejemplo con un venezolano, un compañero nuestro, Reinaldo Castro que colaboraba con nuestro medio hace unos años, que bueno, vive en Venezuela, está por aquí, por Europa de visita y bueno, pues que nos cuente un poco cómo has vivido estos momentos, cómo lo has celebrado cómo viviste ayer el momento de la votación, porque justamente votabas y venías para acá bueno, pues buenas noches buenas noches, primero que todo, todos decían, va a perder Chávez, hambrientos de sangre va a haber una guerra civil en Venezuela, pues no, somos líderes en democracia como digo yo, pentacampeón mi presidente Chávez emoción al ir a los centros de votación me toca votar en Venezuela en un centro de votación sumamente opositor en las mismas filas para votar las personas decían, hay que salir de este, de este mono de este no sé qué, que es destructor del país pues no es así, el presidente una vez más le demuestra al mundo que ganó cinco elecciones y con un buen margen hasta que lo tienen que reconocer como la última encuesta que dijo que el presidente va a perder por muchísimos votos ahí está, tuvieron que decir me equivoqué, perdón ciudadanos, me equivoqué y lo que ya sabemos pues que todos los medios decían cualquier cantidad de tontería pésimo el gobierno de Chávez que es un corrupto, que es un dictador pues no, ahí está la prueba el pueblo nació volvió a nacer y seguimos pa'lante con la revolución y curiosamente Carlos una curiosa dictadura la de Venezuela en la que hay una participación del 81% que ya le gustaría a muchos países de Europa ya le gustaría a Estados Unidos que en el récord de participación de todo un siglo han llegado al 60% en las últimas elecciones Sí, yo creo que este es el momento para preguntarles a los medios de comunicación especialmente a los europeos a los latinoamericanos que están afiliados a la CIP ¿hasta cuándo van a tratar al gobierno democrático elegido por en una sola vuelta en América Latina que es importante por amplia mayoría ¿hasta cuándo van a tratar de régimen? ¿hasta cuándo van a referirse como el dictador el autoritario? entonces yo creo que bueno esto definitivamente se suma a la crisis que está atravesando el sistema es tan grave que ya no solo es de aspecto económico sino que sus instituciones están en crisis y sus instituciones son precisamente los medios de comunicación la sociedad interamericana de prensa estas encuestadoras lamentablemente aquí en España todavía nos jalamos de los pelos cuando otras instituciones no tan parecidas pero nos mueven el riesgo país es una cosa muy parecida es una cosa muy parecida estas grandes instituciones que aparecen a nivel internacional con rótulos democráticos de neutralidad y de imparcialidad cada vez vemos más que no es así bueno y perdonar lo primero era festejar efectivamente yo creo que todos los latinoamericanos especialmente y todo el mundo nos congratulamos totalmente con algo que sabíamos que iba a pasar sabemos que esta victoria es un 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 gran empuje que es decir que estamos en la celda correcta y yo quisiera referirme también a las lecciones que tiene que extraer de esto la izquierda y me voy a referir a la izquierda que generalmente se entiende por izquierda yo que sé los partidos comunistas o algunos movimientos que estaban en Venezuela mismo había algunos ya que estaban acojonados que decían ah es que Chávez habla mucho grita demasiado nos asusta la gente pues miren ahí estamos viendo que definitivamente la base electoral de Chávez es del pueblo y también está claro que quienes no están con estos gobiernos democráticos ahora estamos hablando de Chávez pero quiero referirme a Evo Morales quiero referirme a Correa por ejemplo en mi país que lamentablemente hay una izquierda un poco trasnochada que parece que hace izquierda o que quiere hacer pensar que hace izquierda exigiendo que estos gobiernos vayan más radicalmente yo creo que hoy por hoy voy a hacer una comparación si nos acordamos nosotros después de la caída del muro había muchos movimientos y partidos de izquierda que decían que Cuba no era socialista o no era comunista o no era de izquierda y sin embargo después de la caída del muro y cuando todo el mundo renegó de la izquierda todos esos que renegaron de Cuba estaban ahí admirados y aplaudiendo porque Cuba fue un referente de la izquierda pues ahora pasa lo mismo con los gobiernos como el de Hugo Chávez como el de Correa como el de Evo y esta izquierda trasnochada que a veces en sus propios países yo conozco compañeros que en Ecuador saludan la victoria de Chávez pero en Ecuador le están haciendo la casa a Correa hacerle la casa a uno de estos gobiernos es hacerle el juego al imperio norteamericano es hacerle el juego a las grandes clases dominantes decía Pombo el último combatiente de los de la guerrilla que fue con con el Chavo Libia en Ecuador decía que si el Che viviera seguramente estaría también esta entrevista era antes de las elecciones estaría deseoso de que vuelva a ganar Chávez y que estaría a favor de Correa y que estaría a favor de de Evo Morales bueno y de todos los otros movimientos que sin ser necesariamente izquierda pues implica un gran cambio en América Latina sí muy buenas noches a todas las amigas y amigos de de Cuba de Latinoamérica y de de los pueblos que luchan por su verdadera independencia aquí estamos celebrando efectivamente una victoria histórica del presidente Hugo Rafael Chávez Frías yo creo que es una precisamente en este momento y lo sabíamos es una era un momento particularmente histórico por el hecho de que como nunca todos los grandes medios todos los todos los medios todas todas estas empresas estos oligopolios mediáticos estaban pero descaradamente apoyando potenciando la figura del candidato opositor Enrique Capriles Radonsky uno veía la prensa y hemos tenido el trabajo de ver todos los periódicos las informaciones y desinformaciones y manipulaciones que habitualmente aparecen en ellos efectivamente se hablaba incluso de empate técnico y hemos visto también como groseramente se situaba el o sea trataban de situar el centro de atención en el caso del presidente Hugo Chávez en su enfermedad buscando desalentar no solo a los votantes bolivarianos sino a la opinión pública los que simpatizamos a todas las personas que simpatizamos con este ilusionante proyecto y proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar en ese hermano país y la verdad es que cuando uno veía a Chávez en cada intervención y pletórico de energía de fervor patriótico no solo por su Venezuela sino también por Latinoamérica uno realmente emocionaba ver como Chávez transmitía una energía pero extraordinaria al pueblo y a todos los que estamos involucrados en lo que significa la victoria de la revolución bolivariana en la persona de Chávez tú mencionaste de Pombo Pombo es un histórico de la revolución cubana un guerrillero una figura héroe de la república de Cuba uno de los supervivientes de la guerrilla del Che en Bolivia general de brigada que esas palabras yo estuve mirando la entrevista efectivamente rindiendo homenaje al Che también el pueblo bolivariano con esta victoria yo creo que el Che estaría feliz de saber que sigue cabalgando por nuestras tierras américas con esa ese fervor de victoria y de también de emancipación definitiva y de unidad latinoamericana yo quería decir me permiten que me extiende un poco un pelín que de toda de toda la prensa todo lo que hemos leído lo que hemos visto lo que hemos escuchado con relación desde hace varios meses con relación a este proceso importantísimo proceso electoral que ha tenido lugar en en Venezuela lo más decente hemos tenido que esperar hasta el día de ayer para ver un artículo decente en una de las prensas y en qué prensa pues nada más y nada menos que en el país que raro si si rarísimo este este artículo el único artículo decente que hemos podido ver decente y bastante equilibrado dentro de lo que es y lo firma M.A. Bastenier y dice y me y me permito citar algunos párrafos de este artículo habla de que Enrique Capriles Radonsky obtuvo un 45% de voto ha salvado los muebles y puede presentarse como líder de una oposición unificada si el antichavismo sigue siendo uno pero ha tenido que inclinarse ante el monstruo electoral de Miraflores que caso de que sea verdad que el cáncer haya remitido puede seguir soñando con celebrar en el poder el 200 aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar en 2030 tendría 76 años también habla que dice habla también bueno de un artículo de un novelista ya desaparecido Roberto Bolaño que dijo que en 2002 América Latina era el manicomio de Europa salvaje empobrecida y violenta y hoy podría añadir que ese nosocomio tiene un líder de dimensión internacional y atractivo popular indiscutible donde la erradicación de la pobreza comienza a funcionar y que junto con la respetuosa socialdemocracia brasileña en ningún otro país se ha conocido éxito mayor en esa lucha son cosas reales estos son los artículos esto no ha aparecido en ningún otro artículo en ningún otro ha aparecido eso que lo que ha significado el proceso revolucionario bolivariano en la erradicación de la pobreza y pone datos por ejemplo en 1999 cuando Chávez Fría inauguró su primera presidencia más del 50% de los ciudadanos vivían bajo el umbral de una penosa subsistencia en 2011 ese índice había caído en más de 20 puntos esa es la clave del triunfo del líder bolivariano aquí no habla como todavía hoy sale por ejemplo en el mundo el comandante golpista parece mentira parece mentira que prensa más asquerosa y más más manipuladora esta bueno este por eso cito este artículo porque me parece decente y hay que destacar dentro de todas las campañas contra el proceso bolivariano que encabeza el presidente Chávez pues este merece realmente atención y dice además dice bueno habla de la de la dice la espontaneidad festiva y extravagancia teatral se dan cita en tantas demostraciones del poder en Venezuela sería grave error creer en una script improvisada porque hasta el último paso de baile la mejor la menor mueca la soflama aparentemente más extemporánea en sus interminables cadenas nacionales responden a un conocimiento de pie de la venezolanidad y frente a ello aún siendo cierto que el candidato de la oposición es un hombre ajeno al tiempo anterior a Chávez no deja de ser por ello un conspicuo miembro del establecimiento tanto por Capriles como por Radonsky el candidato derrotado respira poderío social y económico bastaría con poner la foto del presidente aspirante una junto a otra para adivinar con quién tiene más fácil identificación el venezolano medio para abajo fíjate qué cosa más y termina y termina ya diciendo esto diciendo esto que es una una realidad yo tengo una experiencia también parecida dice hace unos años dirigí un curso en uno de los diarios más importantes del país durante 15 días tuve un chofer afrodescendiente como ahora se dice que si inicialmente se resistía abrirme su corazón acabó por amigarse y un día como quien enuncia lo irrebatible dijo señor periodista español cuando Chávez deje de ser presidente yo vuelvo a ser invisible pero aún no ha llegado ese momento yo quería comentar al respecto perdona Reynaldo si ni llegará no siguiendo lo que leyó por aquí yo quería comentar una cosa en la campaña electoral fue obvio en Chávez el tremendo conocimiento del pueblo de la cultura popular de la cultura venezolana no sé si ya lo han comentado aquí hay un libro que se editó que se llama Los cuentos del arañero dos escritores cubanos se dedicaron a hacer una recolección de 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 las intervenciones de Chávez donde realmente destila eso conocimiento y amor por un país y yo creo que quiero traer esto a colación porque en el artículo que tú has leído Lázaro es obvio que desde la perspectiva europea un poco se considera que todavía esos son triunfos populistas y yo creo que definitivamente no tiene nada que ver con eso son triunfos de un líder marcadamente nacional no por nacional no por ser nacionalista en su teoría no deja de reconocer los aportes de de los pensadores latinoamericanos y de todo el mundo desde Mariategui el maestro Simón Rodríguez Bolívar Martí etcétera etcétera hasta el mismo Gramsci a quien cita mucho y yo quería también decir otra cosa es importantísimo que nosotros desde la izquierda tomemos con el ejemplo de Chávez lo necesario que es darnos cuenta de que como está el mundo ahora realmente los únicos que podemos reclamar agarrar la bandera de la democracia somos precisamente los movimientos populares somos los los partidos de izquierda somos los partidos que queremos que creemos que todavía es posible al mundo decían Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Saonero también lo dice Atilio Borón que uno de los graves errores que cometimos quienes luchamos del siglo pasado por el socialismo fue precisamente ese el de dejar que este sistema sea capitalista o sea imperialista nos arrebate la bandera de la democracia cuando ellos no pueden llevar esa bandera porque la democracia es lo que menos les sirve a ellos